¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos Si vos sabes que yo te supe comprender En todos los momentos No quiero que oculten ni dudas ni rencor Que pueden deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una...